Peletería González, nos reportan total sintonía, si usted quiere unas botas de piel de cocodrilo, de lo que quiera, pero calidad lo encuentra en la Peletería González y recuerde a las 3 de la tarde el desfile hípico allá en San Marcos de Colón, Choluteca, prepárese porque el Vive de HCH está en San Marcos de Colón y usted lo va a poder disfrutar a través de nuestra señal. Qué bonito se mire el ambiente, Ariela, realmente nos deja como contagiados, ya le vamos a estar mostrando más porque además recordemos que ahí en la zona, además de estos desfiles, hay muchos emprendedores que venden a esta hora unas deliciosas comidas, emprendedores que también tienen souvenir, recuerditos así para que usted se pueda llevar y para que le pueda llevar a sus seres queridos, mire usted, y esa, mire Ariela, ese tipo de camisas es la típica camisa que utilizamos, ¿verdad? Para esas actividades, mire, camisas cuadriculaditas, camisas rayadas, que le van a combinar perfecto con las botas o el sombrero o la faja que usted decida ir a buscar ahí en San Marcos de Colón. Y el director general de HCH puso de moda estos desfiles hípicos. Eso le iba a mencionar, él es el que ha vuelto a recuperar y gracias a Dios, fíjense que nos permite hacerlo. A cada lugar que llegamos, oígame, el turismo que llega después, después de que nos venimos del Vive, nos quedan escribiendo agradecidos a muchos emprendedores. Sí, con el tema del desfile hípico, si usted recuerda, nadie le hace acaso los desfiles hípicos y aquí Don Eduardo empezó, sacó su bota, su bota, su sombrero, su camisa cuadro. Que él podría darse el lujo, diga usted, de estar el fin de semana viendo tele en su casa, tranquilo, pero a él le encanta esta actividad, le gusta, para él no es un trabajo, es parte de él. Será que aparece por allá Don Eduardo. Ay, ya lo vamos a ver, ya va a ver, mire qué bonito este lugar para tomarse estas hermosas fotografías, ojalá que las compañeras también ahí nos manden material para las redes sociales, para estar viendo estos bonitos lugares, porque la gente cuando lo mira aquí en HCH, después todos quieren ir a Ariel. Y está bien, está bien que todos quieren llegar después donde pasa HCH, porque de eso se trata, de mostrar lo hermoso que es nuestro territorio nacional. Estas son imágenes de San Marcos de Colón, Ariel, ahí yo todavía no tenemos la oportunidad de conocer, pero cuando uno mira estas imágenes, es como que se siente que esté ahí. Y es un lugar que uno dice, tengo que ir a conocer, mire qué bonito está San Marcos de Colón, un lugar que la gente nos ha escrito, está listo este fin de semana para recibir a sus visitantes. Bueno, así que pendientes, pendientes de todo lo que va a ocurrir allá en San Marcos de Colón. Avanzamos con más y le mostramos de inmediato también un comunicado.